Esta noche de amor Este domingo en Deiza Rayo Entrevista La voz romántica de Víctor Hugo Ayala Su historia y su música Las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida Las he tenido como cantante Deiza Rayo Entrevista Domingo 6 a 7 de la noche Canal Capital, Televisión Más Humana